La verdad que además con el calor, el césped artificial, como he dicho, cuesta bastante entrenar, adaptarte. Yo además vengo de entrenar casi muy pocas veces en artificial y la verdad que cuesta, pero bueno, creo que son gajas del oficio. Y para ti un proyecto nuevo, supongo que ilusionante también. Sí, sí, la verdad que con muchas ganas. Cuando me lo dijeron estaba claro que iba a venir porque yo además quería y creo que es un proyecto bueno y para mí creo que es un paso hacia adelante. ¿Qué podemos esperar de equipo aquí en Guadalajara? Bueno, sobre todo ganas. Creo que vengo con muchas ganas de demostrar, sobre todo de participar, ayudar al equipo. Creo que va a ser un gran año para todos. ¿Es equilibrante, uno para uno? ¿Te gusta pedirla? Sí, sí, me gusta. La verdad que picar al espacio, recibir el balón al pie, encarar, uno para uno. Jugador eléctrico, mucha velocidad, pero para ayudar al equipo. ¿Te gusta lo de los objetivos ambiciosos? Eso de que de inicio ya sepamos que queremos subir. Sí, sí. Además siempre lo he hablado, que es que en Guadalajara tú piensas que estás en segunda, pero bajas a 13 en un segunda B. Para mí no es ningún paso atrás, ni un equipo menor, porque hace dos años estaba en segunda y es un objetivo, obviamente. Soy un chico ambicioso y yo quiero subir con el Guadalajara. Edipo, que viene cedido un año y que viene desde el Numancia de la segunda división. ¡Gracias!